ok amigos que tal les saluda daniel m4a1 y bueno ya estamos acá en el vídeo final la parte final de resident evil director scott bueno como le dije en el vídeo anterior vamos a utilizar una computadora para desbloquear las puertas y bueno tenemos que marcar una contraseña y yo acá se las voy a decir claro para adivinarla tienen que hacer otras cosas pero bueno luego se los digo bueno primero marcamos aquí en la parte de usuario john le damos a enter y luego nos va a salir a esta parte de contraseña que vamos a marcar haba ok cuando hagamos esto tenemos acá este menú le damos seleccionamos la primera s2 y nos va a pedir una segunda contraseña ok aquí está marcamos la palabra mole mole verdad le damos a enter y ya veremos una pantalla de confirmación aquí está listo que ya está desbloqueada la sala del piso del sótano 2 quiere decir eso esa es el sótano 2 y bueno también desbloqueamos una sala que está en el sótano 3 esa que está ahí ok nos salimos y bueno vamos a dirigirnos a primero vamos a la sala de acá del sótano 3 donde vamos a utilizar uno de los discos de los tres discos que ya hemos encontrado para sacar una una de las contraseñas para desbloquear la puerta donde tienen encerrado a Chris ok acá en esta habitación coño estos zombies ahora están tan desnudos claro como saben que luego se está terminando ahora sí nada vamos a desnudar no sé vamos a hacer un desnudo se volvieron locas ok vamos a utilizar entonces aquí un disco para obtener la contraseña número 1 ok vamos a recargar acá ok perfecto vamos a salir de acá de esta habitación y vamos al sótano 2 número 2 vamos a subir un momento para coger una llave una llave que va a desbloquear una puerta que está cerrada acá en el sótano 3 entonces vamos a subir por acá bueno menos mal que ya por fin llegue a la parte final de este juego no se me hace un poco bueno no es tan fácil hacer un gameplay así comentado porque o sea lleva su trabajo si fuera sido un una guía perdón no gameplay una guía si fuera una guía normal sin comentario o sea la hubiese hecho quizás hasta en hasta en el mismo día o dos días pero bueno ya con esto así comentado pues tiene su trabajo o la edición del audio la edición del vídeo por si tengo que poner imágenes cosas ahí bueno la verdad que la cosa lleva lleva su trabajo no entonces bueno una vez que hemos cogido esta llave vamos a dirigirnos al sótano 3 como ya le había dicho y si bueno este al terminar ya esta guía tengo el planeado planeado también subir el Resident Evil 2 vamos a meterla por aquí el Resident Evil 2 luego el 3 arrabajo de la Empire ahora sí y si utilizamos la llave que nos acabamos de encontrar Y aqui nos pide que la rec lacanemos y vamos a votarlo porque de verdad que no nos hace falta Bueno luego de Resident Evil 3 voy a hacer la de Resident Evil es el survival, el survival 1 si entonces bueno acá en esta sala les comento que van a hacer vamos a coger primero esta plantica y a ver vamos a combinarla ok perfecto bien y vamos a coger estos cartuchos también una mesa de operaciones ok vamos a coger estos cartuchos y bueno les explico que van a hacer bueno consiste en lo siguiente tienen que empujar esas cajas de madera tapando las rejillas que están ahí en el piso a los lados de el botón teniendo cuidado de no pulsar este porque si no activamos un gas que va a llenar toda la sala y pues que es dañino entonces una vez hecho esto colocamos la escalera y nos metemos por el conducto ok en esta habitación vamos a primero coger estas balas de magnum vamos a utilizar un otro disco para obtener la contraseña número 2 aquí tenemos ya contraseña número 2 bien entonces ya aquí no hay más nada y vamos a salir entonces vamos a dirigirnos a hacia donde está una sala de máquinas tenemos que activar la corriente para subir en un ascensor que está por acá pero ay coño vamos a matar este oh que bien vamos a matar este también perfecto no no eso oye este si aguantó jeje vamos a entrar un momento aquí y bueno mientras aquí acomodo las cositas voy a cortar un poquito el video y bueno luego luego lo reanudo otra vez ok entonces ya tengo todo listo tengo que equipar ya la magma entonces si vamos a hacer la sala de maquinas para activar la corriente no sabía que iban a salir estos bichitos ay ay que mal ay suéltame se violó a Jill no aquí no es buena posicion vamos a caminar por aquí coño ah bien perfecto se va a activar acá un van eléctrico algunas zonas no tienen electricidad reconectar estas áreas se llama continuar por acá y bueno en la próxima sala vamos a encontrar la la contraseña número 3 vamos a recargar vamos a encontrar la contraseña número 3 y así ya tenemos las tres para abrir el cierre donde tienen una adquisición encerrada aquí tenemos la máquina utilizamos el disco y aquí tenemos la contraseña número 3 ok perfecto osea vamos por acá ay coño eso quiero que por aquí hay otro también a ver a ver a ver aquí está aquí está eso que bien si entonces ya aquí activamos el ascensor y bueno no nos vamos a dirigir hacia allá una vez activado esto a ver a ver el interruptor el ascensor no funciona conectarlo por supuesto eso se funciona ok perfecto bien entonces vamos hacia donde está el ascensor vamos allá entonces vaya ay jeje yo pensaba que me iba a tocar ya pensaba que me iba a tocar ya y bueno comentándole un poco de lo que ha sido la pues las grabaciones de esta de esta guía bueno todas en su mayoría la he hecho de noche porque creo que ya la esa es la hora donde la verdad que no hay ruido por acá y además que no hay nadie que me pueda molestar acá en mi casa y bueno por eso es que grabo así tan tarde también ahora mismo son ay aquí viene ver ahora mismo son la faltan pocos minutos para las 12 de la noche de la madrugada Jill Jill tú también estás aquí sí tú también estás aquí si Mira, perdí mi camino. Vamos a ir. Ok, en este momento vamos subiendo hacia el laboratorio como tal, la sala de experimentos donde tienen al jefe final de esta historia, el Tyrant. El Tyrant, ya lo van a conocer. Pero antes aquí una escena. ¿Por qué tienes que destruir las estrellas? Es como pensé. Creo que debería salir de este mundo muy pronto, Jill. Creo que su esposa y dos hijas estarán en peligro si no lo haré todo lo que le diré. Estás tan cruel. Bueno, no tienes que preocuparte de nada. Porque estarás libre de este mundo muy pronto, Jill. ¿Por qué tienes que destruir las estrellas? Es la intención de Umbrella. Este laboratorio ha estado involucrado en experimentos peligrosos, y recientemente un accidente ha ocurrido. De todos modos, este desastre no puede ser publicado. Es por eso tener las estrellas que conocen sobre es tan inconveniente. Así que eres una escena de Umbrella ahora, con estos monstruos virus. Creo que me equivocas, Jill. Para mí, los monstruos que mencionaste no significan nada. Voy a destruir todas las estrellas con este laboratorio. Tengo que completar mi misión, como ordenado por Umbrella. ¡Barry! Vá a la tierra y espera ahí. ¡Barry! 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 ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué si estuvieras en la charge? ¡Muchas de detenerlo ahora! ¡Eres una chica muy humilde! Pero si yo fuera tú, no me dejaría de una gran descubrimiento. ¡Eres tíos son idiotas! No uno entiende su valor real. Entonces, ¿te vas a robar toda la investigación? ¡Muy bien! Voy a mostrarte al tirante. ¡Barry! Lo siento, Jill. ¿Cómo está tu familia? Uh... Estaba escuchando lo que tú y Wesker habíamos hablado. Quiero que lo había entendido antes. Pensaba que debía tener algo que ver con Umbrella, ¿sabes? No. So it's all been masterminded by him. But it's good that you know that now. Anyway, let's get out of this house first. Jill! Yes, what? Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon. Called Tyrant or something, I think. Do you think we could see Tyrant now? Barry, you're so optimistic. It would look bad for stars if we let such a dangerous creature run loose. Maybe you're right. Let's go then. Okay, it's here, where we're going to meet Tyrant. Barry, he's dying to meet him. And, well, we're going to complacer him. So, here I present you, ladies and gentlemen. With you, Tyrant. Oh. Is he alive, the pig that thing. Aha. Por supuesto que no lo podemos dejar vivir, y bueno el enemigo como tal es... Es sencillo, es fácil de eliminar, por eso fue que me traje equipada la Magnum, porque con ese armamento él se cae rápido, bien efectiva contra este enemigo. Entonces ahora vamos a ver una parte donde se sale de su estanque. Tiene el corazón del lado derecho, ajá. Maldito... Mierda, jajaja. Ahora si te jodiste, Barry. Ok, entonces vamos a correr un poquito por aquí para poder dispararle. Uno, dos, tres, ya. Más que suficiente para calmar esta cosa. ¿Qué coño le pasa? Barry... Barry... Párate maricón. Párate a esa verdad. Ok, entonces salgamos de este laboratorio. El Tyrant. Bueno, esta es la primera vez que nos enfrentamos con él. Ya al final, cuando se está terminando el juego, tenemos que... ¿Qué pasó a Wesker? Wesker se fue para el coño. Bueno, ahora... Dentro de unos momentos tenemos que enfrentarnos nuevamente contra él. Bueno, por lo visto aquí ya... Ya Wesker activó la... El sistema de autodestrucción del laboratorio. Bueno, tenemos que salir rápido de acá. Todavía no hay cuenta regresiva, pero ya la... Más adelante la veremos. Es acá donde tenemos que aprovechar y rescatar a Chris. Ok, aquí ya Barry se va adelante. Y bueno, yo... Voy a rescatar a... A Chris. Vamos a dirigirnos hacia la puerta donde... Que tiene los cierres, que está bloqueada. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Ay, ay, coño. Pensaba que me iba a atacar. No, por aquí no es, por aquí no es, por aquí. Ay, coño de la madre. Aquí, aquí es. Coño, me tocó la verga esa. Ok. Acá donde está la puerta que tiene el cierre. Un panel accionado por contraseña. La primera. La segunda. Y... La tercera. Perfecto. Vamos a ingresar por acá. Para sacar a Chris. De esta manera tenemos un final... Final bueno. También nosotros podemos sacar... Hay un final donde... Barry muere y... También puede morir Chris. Oh, Jill. Oh, Chris. Aquí lo tenemos. Sí. Tú también. ¿Qué ha pasado a Wesker? Ya hablaremos más tarde. Nos vamos de aquí. Por supuesto. Tómenos de aquí que no hay tiempo... Chris. Si hay un final... Eh... Que lamentablemente... O sea... Puedes salir y ir sola. No... No rescatas ni... Ni a Chris ni a Barry. Pero no. Yo decidí... O sea... Jugarlo... Salvando a los personajes. Hacer este final, wey. Yo sé que... O sea... Si me preguntan cómo... Cómo hacen para obtener esos finales malos. Pues bueno... Eso depende cómo juegues. No, los caminos que... Digamos que vayas primero... Ahí en la mansión. Creo que sí. O sea... Si no... En la primera... Como vieron en el primer video. Donde se caía el techo. Donde... Cuando cogimos la escopeta y eso. Si... Barry no te salva. Eh... O sea... Si haces la cosa por tu cuenta. Eh... Pones la escopeta falsa en... Donde va la... La escopeta verdadera, ¿no? Porque en realidad es así como se agarra esa... Como se coge esa escopeta. Y... Bueno... Entonces... Vamos a concentrarnos aquí... Y... Ay... Vamos a pasar por aquí... Y... Me escupió, pero... No me echó su... Asquerosa... Saliva. Jeje... Eso tipo yo creo que escupen ha sido de batería. Eso... Esos zombies. Si... Vamos a prepararnos acá... Este es el último cajón que vamos a ver en el juego. Vamos a prepararnos bien para combatir al... Enfrentarnos al... Enfrentarnos... Y... A ver... Meter esta plantica aquí... Tengo que haya suficientes plantas... Porque las baladas... Yo creo que estas son suficientes... Estas que están acá... A ver... Vamos a utilizar esta... Y metemos una más... A ver si hay un spray por aquí... A ver... A ver... A ver... Aquí está... Spray... Listo... Entonces... Vámonos de aquí Chris... Esta verga va a explotar... ¡Hurry! ¡Hurry! Ok... Tengo todo listo... Entonces... Vámonos por la ruta de escape... Para ir al... Al... Al helipuerto... Donde nos espera... Drap... El... Hijo de puta maricón... Que al principio se fue en el... En el helicóptero... Sé que no debo morir... Bueno... Ese mismo desgraciado viene otra vez... Pero a... A rescatarnos... Menos mal que lo mataron en el tren... De verdad que se lo merece... Eh... Gracias a él... Que estamos viviendo esta... Esta pesadilla acá... Eh... Vivimos esta pesadilla acá... Con esta mansión... Y toda esta... Toda esta mierda... Entonces... Menos mal que lo mataron en el tren... Bien merecido una MC... Jejeje... Ok... Vamos a utilizar la batería aquí... Bien... Y... Quedan tres minutos para la explosión... Bueno... Ya nos pusieron ahí... La cuenta regresiva y todo... Yo no sé... Pero... Siempre que ponen ese tiempo así... Eso desespera... Y además que... Mientras más se va a poner... Mientras menos tiempo queda... O sea... El tiempo cambia de color... Y esta verde... Yo creo que después se pone como rojo... O algo así... Cuando queda en poco tiempo... Cambia de color... Si... Entonces... Eh... Vamos a subir por acá... Para enfrentarnos al... Al... Último jefe... De este juego... Ok... Mira... Y sin embargo... Aquí vamos subiendo el asesor... Y se sigue disminuyendo el... El tiempo... Bueno... De todas formas... Este último enemigo... Se mata... Eh... En cuestión de segundos... La que si... Eh... Es muy rápido... Se mata muy rápido... Eh... Por aquí tenemos que coger... Una bengala... Para hacerle la señal... Al... Al... Al mariquito este de Brad... Para que pueda... Acercarse en el... Con el helicóptero... Eh... Vamos a utilizarla... Aquí... Y bueno... Ya veremos... Cuando... Se acerca aquí... El... El helicóptero... Bueno... Ya también... Va a ser su aparición... Acá... El... Tailand... Que por cierto... No es difícil... Lo que pasa es que... Es... Es rápido... El es rápido... Tenemos que... O sea... Disparar... Y correr... Pero... En si... No... No... No es difícil... Lo mal que... Es muy rápido... Eso... Eso es lo malo... Ok... Tenemos acá... El helicóptero... Que está... Llegando... Bueno... Mira nada más... Lo que queda de tiempo... Un minuto... Treinta y cuatro segundos... Ok... Ya que se suparicion... Tailand... Bien malote... Jail... Ok... Uno... Dos... Muérete maldito... Cae, 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 cae... Ay... Coño de su madre... Caminamos por aquí... Caminamos por aquí... Otra vez... Perfecto... Ok... Aquí no... Por aquí no suelta un lanzacohete... Para destrozarlo... Partirle el culo de una vez por todas... Entonces... Ay... Coño... Parate... Ay... Coño de su madre... Corre... Corre, corre... Ok... 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 Ok Ok... Ok... Ya lo tengo... Ya lo tengo... Vamos a utilizar una planta... Anne... Ehh... Bien... Y vamos a equipar el lanzacoh Tom... Y... ¡Adiós! Amiga... Ah... ¡Que bien! ¡Fuck yeah! Jeje... Lo que quedo de él... Puro hueso... Bueno amigos entonces vamos a ver acá una escena donde llega el helicóptero y seguidamente viene la escena final del juego, aquí se acerca Brad y bueno a partir de acá la escena final de juego. Bueno amigos misión cumplida, luego de ver el final del juego espero que de verdad hayan disfrutado la guía a los que la hicieron del principio y a los que no también, bueno en ese caso les invitaría a que empezaran desde el primer capítulo, desde el primer vídeo y bueno de verdad que me la pasé súper bien, a pesar de que como siempre hay enemigos que te joden la vida, que te hacen obstinar y te hacen decir aquellas palabrotas y bueno, pero el juego es de verdad que es muy bueno, creo que fue uno de los primeros juegos que tuve cuando tenía la consola playstation 1 y de verdad que me costó bastante, cuando eso todavía no tenía ni internet nada de eso y o sea que no podía consultar guías, o sea que tuve que pasarlo por mi propia cuenta, de verdad que fue un reto, un tremendo reto para mí era el más difícil de todos los residentes de playstation 1 y bueno entonces aquí ya lo he terminado, ahora si se me hace fácil este juego y bueno aprovechando también la oportunidad de de invitarlos a que estén pendiente a las nuevas guías, como ya les había dicho viene por ahí la de resident evil 2, resident evil 3, luego resident evil survival, también daño crisis 1 y 2, también tengo pendiente de eso por ahí y bueno nada, quiero darle las gracias a todos mis suscriptores, todas las personas que están viendo este vídeo también porque no, a la vez invitarlos para que se suscriban si les gustan mis vídeos, recuerda darle un like también si te gusta, si te gustan cada uno de mis vídeos bueno, creo que es una manera de apoyarme y de yo seguir adelante con esto, entonces bueno no me queda más nada que decirles sino que estén atentos a las próximas guías y bueno tengo pendiente por ahí que no se me olvide el vídeo de cómo crear el B-Holt que es el químico para matar a la planta 42, eso dije que iba a ser un vídeo aparte y bueno tengo pendiente eso por ahí, eso lo subiré antes que cualquier otra guía, entonces bueno nada amigos me despido así, Daniel M4A1, si ya!